Eres secreto de amor Secreto Ahí mi hija da La corista Yo voy a ser corista el día de hoy Por favor Y con eso Continúa, continúa Ya días tus quichis casas por venir Mañana no tienes stream, ¿verdad? Oh, sí, es verdad Muchas gracias a todos por venir al stream Lamento que haya sido tan inesperado Pero bueno, ya saben Tenemos de alguna manera El tiempo contado Entonces no íbamos a dejar pasar Este stream tan especial Así que yo espero que se hayan divertido Todos mis amores Muchas, muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Muchas gracias por haber venido Y recuerden, las demás chicas también tienen stream Y muchas gracias por apoyarnos a mí Y a Imi Creo que esta es nuestra última colaboración Nada más ella y yo Y me divertí mucho Creo que Me divertí con alguien como la primera vez Que hablé con ella Así que estoy muy contenta Y es muy feliz de que hayan venido Todos ustedes Arigato ¿Por qué? John ¿Por qué? Papá ¿Por qué? Handsome No, she doin' No, 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 no Baja, we're stuck with land No, 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 she'll No, 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 no Bye bye, chicos Bye bye Te quiero mucho, no, gracias Ahí viene Yes ¿Por qué? desenvolvido Lidhi y Aimi de esta, bye bye, otsu Lidhi Aimi por primera y única vez te pido que digas, vidi vidi Tres, dos, uno, vidi vidi Bye 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 ¿Quién está ayudando? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está ayudando? Te esforzaste mucho, gracias ¿Ok? No llores, te quiero mucho